Sueña Escuches mi herencia Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Lo que hiciera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Quiero por amar Si fui hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré Entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Y yo por amarte Hacerás Caminaría Y te seguiría Aunque me suelte De tu mano No me importaría Yo moriré Entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Quisiera esta noche Quisiera esta noche Que te amo Y yo por amarte Y yo por amarte Orgúpte Y yo por amarte Para mi corazón Y yo por amarte Y yo por amarte Hoy el miedo Parece que fui hasta las horas Amigos de veras, muchas gracias Por estos veinte años de intocable Los queremos, gracias Amigos de veras, muchas gracias